El proyecto de ley que se está radicando en el Congreso es un alivio a los contribuyentes cuando los municipios les liquiden el impuesto predial. La Nación y los distintos catastros del país están haciendo una actualización del avalúo catastral, pero no se están identificando los impactos que se tienen automáticamente sobre el impuesto porque el decreto que está vigente, que es del año 2019, solamente genera un alivio a los predios que tienen una avalúo inferior a 135 salarios mínimos. Y ese alivio lo que dice es que si se le actualiza el catastro, el avalúo catastral, el municipio no le podrá cobrar más allá del 100% de lo que pagó el año inmediatamente anterior. Ese decreto no dice nada de los predios que tienen avalúos superiores, lo que significa es que si a usted le aumentaron el avalúo catastral en el 1000%, el impuesto predial podría subir hasta el 1000%. El objetivo de este proyecto de ley es crear los alivios necesarios y entonces están manejados bajo la siguiente tabla. El proyecto que estamos radicando tiene los avalúos más claros y permite que todos los consejos municipales y las alcaldías organicen el pago del impuesto predial una vez entre en vigencia el avalúo catastral. Y la tabla lo que dice es predios con un avalúo catastral actualizado inferior a 135 salarios mínimos, el impuesto predial no podrá crecer más allá del 50% de lo que pagó el año anterior. Esto es la mitad de lo que hoy está vigente. Segundo, predios cuyo avalúo catastral actualizado esté entre 135 salarios mínimos y 250 salarios mínimos no pagarán más allá del 100% del predial que pagaron el año anterior. Hoy pueden pagar el 1000%, tal como está diseñado. Tercero, predios cuyo avalúo catastral actualizado se encuentren entre 250 y 350 salarios mínimos no pagarán más allá del 150% del predial que pagaron el año anterior. Hoy, como está la norma, pueden pagar hasta el 1000% de lo que pagaron el año anterior. Cuarto, predios cuyo avalúo catastral actualizado se encuentren entre 350 salarios mínimos y 500 salarios mínimos no pagarán más allá del 200% del predial que pagaron el año anterior. Hoy, como está, pueden pagar hasta el 1000% del año anterior. Y quinto, predios cuyo avalúo sea superior a 500 salarios mínimos no pagarán más allá del 300% del predial que pagaron el año anterior. Hoy, como está la norma, podrían pagar el 1000% del predial que pagaron el año anterior. La construcción de este sistema de alivios lo que le da es claridad y transparencia a los consejos municipales y a las alcaldías para que no presionen el pago del predial aunque los avalúos catastrales se hayan puesto al día. En conclusión, el proyecto que se está radicando no es un incremento del impuesto predial. El Gobierno Nacional no está autorizado para incrementar el impuesto predial. Eso es una potestad de los consejos municipales. En conclusión, lo que estamos generando es un alivio para que la actualización del catastro no impacte inmediata ni directamente el impuesto predial a los ciudadanos.